Bienvenido a nuestro análisis del avance de la serie de televisión Ruzgarl Tepe. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Aquellos de ustedes que dicen Songul, oh Dios mío, el amor de Ceial está comenzando, están aquí. Estoy esperando su apoyo de mil me gusta. Alil, tienes la temperatura muy alta. Él pregunta, ¿Quedaste afuera demasiado tiempo? Zeynep responde que no. Alil dice pero te estás quemando. La señora Tulay está muy preocupada. Todavía no ha sabido nada de Zeynep. La señora Nevin dice que Gunze no es culpable de nada, no lo presionen más. Diario viola sus derechos. Luego dice que le des lo que le corresponde, madre. Yusuf pregunta, ¿Qué pasó que empeoraste? La madre Nevin no quiere explicar esto. Zeynep vuelve a delirar. No puedes tocar a mi abuela. Alil dice que necesitas sentarte. Recoge el cabello de Zeynep. Luego intenta bajar la fiebre con un paño húmedo. Aunque Zeynep intenta escapar de esto, Alil continúa. Dice que esto será bueno para ti. Las distancias entre ellos han disminuido. Zeynep dice que tengo mucho frío. Alil le toma la mano. Él dice que pasará. Songul y Gulan aún no han podido localizar a Alil. Algo le pasó a Alil por culpa de Songul Zeynep. Gulan llama a Eren. La señora Tulay también siente curiosidad. Eren dice que no hay noticias para ambos. Ahora que Songul ha aprendido, dice que se vaya. Gulce está afuera, que Dios me quite la vida y se la dé a mi madre. Si tengo derecho, dice, bien hecho. Mientras tanto, llega Senaz. Gulce dice, déjame lavarme la cara. Yusuf dice que mi madre llamó a Gulce para pedirle perdón. Senaz dice que algo debe haberle pasado al cerebro de mi madre. Hablemos con el médico. Dice que también le revisemos el cerebro. El médico dice que la señora Nevin está muy bien y si todo va bien, mañana le darán el alta. Alil encuentra la manera de comprobar la temperatura de Zeynep besándola en la frente. Cuando Zeynep abre los ojos, los labios de Alil le calientan la frente. Zeynep dice que vuelve a tener frío. Alil dice que su fiebre ha bajado un poco. Alil cuida de él en todo momento. No la deja sola ni por un momento. Zeynep dice que tengo frío. Alil se cubre. Pero no lo tapemos demasiado, dice, para que la fiebre no vuelva a subir. Cuando Zeynep le pide que se cubra con otra cosa, ella se cubre con su chaqueta. Senaz y Osman van al hospital con Nevinan. La señora Nevi dice que quiere hablar con Osman a solas. Senaz está muy sorprendido por lo sucedido. Eren investiga hospitales. Sin embargo, no puede recibir ninguna noticia de Alil o Zeynep. Zeynep delira. Oran, tenía que ayudarte. Para que Alil no vaya a la cárcel. Por eso lo ayudé. Alil está muy sorprendido por lo que escucha. Dice que lo que dijo es verdad. A ti mismo. Alil también recuerda lo que hizo después de lo que escuchó. Se culpa a sí mismo. Se apoya en el asiento. Zeynep también se queda dormida sobre su hombro. Alil está confundido. Mientras Gulce está sentada sola, Yusuf se acerca a ella. Él pregunta por qué. Gulce dice que no lo sé. De hecho, dice, tenía cuidado con lo que comía. Yusuf se disculpa. Luego dice déjame ver a mi madre. A la mañana siguiente, Selma está junto a la cama de la abuela de Zumbrut. La abuela Zumbrut reza nada más levantarse. Selma abre los ojos. Tan pronto como la abuela Zumbrut ve a Selma, pregunta dónde está Zeynep. Tuve muy malos sueños por la noche. Alil no puede olvidar ni por un momento lo que dice Zeynep. Luego dice, ¿qué pasa si estos son solo delirios vacíos? Recuerda las palabras de su hermana. Zeynep lo hizo por ti. Alil luego recuerda el mensaje de Oran. Existe un vínculo muy fuerte entre nosotros. Se agota entre estos pensamientos. La señora Nevin ya ha regresado a casa. Yusuf y Gulce se ocupan de Nevinan. Cuando Zeynep se despierta por la mañana, se da cuenta de que Alil está durmiendo sobre su hombro. Tan pronto como Zeynep se despierta, pregunta, ¿dónde estoy? Alil, tuviste fiebre por la noche. Dice que empeoraste. Zeynep dice que tiene mucha sed. Alil también trae su agua. Gracias Zeynep. Incluso ayuda a Zeynep a beber el agua. Dice que ahora descanse un rato y beba una cucharada o dos de sopa. Zeynep tose de vez en cuando. Hay una tensa espera en la mansión por la mañana. Selma piensa para sí misma. Espero que el sueño de mi abuela sea de bendición. Selma llama a Eren. Pregunta si hay alguna noticia de Zeynep. Eren dice, sigo buscando. Cuídate. Dice que no hagas sospechar a tu abuela. La señora Nevin se levanta. Senaz llega a su habitación. Sin embargo, la señora Nevin ni siquiera mira el rostro de Senaz. Senaz dice, ¿por qué no hablas conmigo? Nevin le pregunta a Senaz cómo te asociaste con Sunna y le jugaste una mala pasada a Yusuf. Nevin dice que escuché todo. Él pregunta, ¿no tienes vergüenza? Nunca te sonrojaste cuando recibiste esas monedas de oro, mujer, pregunta. Alil le lleva sopa a Zeynep. Zeynep le dice a Alil, no recuerdo nada. ¿Qué me pasó? Alil, tuvimos un accidente. Estuviste enfermo toda la noche. Zeynep, mis madres. Alil no tiene recepción telefónica. Dice que no puedes caminar así. Zeynep dice que lo intentaré. Alil, come tu sopa, estás muy débil. Y luego no te desmayes en las carreteras. Dice que no puedo tratar contigo. Gulan esperó hasta la mañana. Tekin llega a Gulan. Dice que vayas a tu habitación un rato. Dice que descanse. Gulan dice que todavía no hay noticias. Él dice que solo necesitamos orar. Songul dice que nunca rezaría por Zeynep. Zeynep, ¿esto siempre fue culpa mía? Cuando Zeynep recupera el conocimiento a la mañana siguiente, le agradece a Alil. Dice que mirar a un paciente con fiebre es una cuestión. Tiene frío, tiembla, delira. Alil dice que incluso si estuvieras hablando de eso, no lo escuché. Alil y Zeynep abandonan la cabaña. Senaz está muy ansioso. La señora Nevin acabará conmigo. ¿Y si le cuenta a Yusuf? La señora Nevin perdonó a Gulze. También escuchó lo que hablamos contigo. Sin embargo, Zeynep aún no se ha recuperado del todo. Tiene dificultad para caminar. Alil dice que te lo advertí. Zeynep dice, creo que estaría bien si caminaras despacio y a mi lado. Alil dice que me tomes del brazo ahora. La sorpresa de Zeynep se puede ver en su rostro. Eren encuentra el auto. Alil dice que eres cerco. Intentan partir juntos. Descansan un rato en el bosque. Alil se pone en marcha. Quiere que alguien se comunique con él. Mientras tanto Eren ve a Alil. Él abraza inmediatamente. Luego pregunta, ¿dónde está Zeynep? Zeynep no pudo soportarlo. Dice que está esperando en el bosque. Eren, Alil y Eren partieron juntos. Eren, toma mi auto. Dice que yo me ocuparé de tu coche. Alil y Zeynep suben al coche de Eren. Alil ayuda constantemente a Zeynep. Luego partieron juntos hacia la mansión. Gulce llega a Nevinan. La señora Nevin dice que venga y siéntese a mi lado. Gulce pregunta, ¿tiene alguna petición? Señora Nevin, le pedí una palabra. Dije que te vayas. Gulce dice que sí, yo también lo prometí. Señora Nevin, yo no quería tal cosa. Dice que tú tampoco escuchaste. Gulce dice, ¿en serio? Estará muy feliz. Alil y Zeynep regresan a casa. Alil dice que tengo que llevarte al hospital. Zeynep dice que mi medicina es mi hogar. Alil dice que está bien entonces. Mientras saca a Zeynep del auto, su bolso se cae. También se cae una carta. Alil abre la carta. Encuentra la carta que escribió Oran. Alil ahora está seguro de todo. Él se sorprende y dice que es verdad. Añade que decía la verdad. Alil tiene una sonrisa feliz en su rostro. Mientras Gulan y Songul no lo saben, Songul dice que Zeynep es la razón de todo. Songul cree que Alil volverá lleno de ira. Alil entra a la mansión con Zeynep en brazos. Songul y Gulan están confundidos. Songul deja caer el té en su mano. Él dice que de ninguna manera. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.